Esa es clásica, dale play Oye bien Lo que rito que le gustan a mis amistades Lo nuevo se lo cuento después Como que también llega Eso es lo que nos gusta a nosotros ¿Está bien? Llévalo Perú El corazón es tuyo Lo sabe Oye bien Hoy haré, hoy haré Tú regresarás Hoy haré, hoy haré Tú regresarás De respeto Se me fuellaré Se me fuellaré La mujer que yo quería Se me fue, me abandonó Me dijo que ella quería Como yo sufrí Como yo lloré Lo hago a la vida Que se marchó Pero hasta ya se dije Como yo lloré Como yo lloré Pasamos pues Y se echó al reggae Sin compasión Y tanto se nos dice Que así el cielo pasó Y no hablamos a la vida Que así mi vida pasó No hablamos a la vida Yo lo tengo No hablamos a la vida No hablamos a la vida Ay, hoy haré Señor, el amor Hoy ha sido Es como yo pensaba era una cosa más que era, pero la verdad fue para ella, como yo no había otra igual, y yo le contente, 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 y yo me junte a ti. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!